Después de un fuerte vendaval que azotó la Comuna 1, varias familias resultaron damnificadas por este fenómeno de la naturaleza. El alcalde Ritter López entregó más de 600 tejas a los habitantes de este sector, que en algunos casos perdieron todo. Que gracias al alcalde y todo, que nos regaló las tejas. Que el señor alcalde está cumpliendo lo que dijo, y lo felicito, y que nos siga colaborando a toda la Comuna 1, porque en realidad ese vendaval acabó con muchas casas. Acá en Hugo Varela, 89 viviendas desentejadas, pero gracias al doctor Ritter, pues ya llegó la ayuda. Le doy muchas gracias al alcalde, que ha hecho una obra muy bonita, porque eso no lo hace nadie, no él, solamente. No había nada para antechar y ya tenemos que antechar las piezas. Quiero agradecer al alcalde y a quienes están colaborando con él. Yo le agradezco al doctor Ritter, que me trajo las tejas y colaboró a mucha gente también. Y que también Dios le bendiga por todo lo que ha hecho por la comunidad y todo eso. Y que también me está mojando la cocina y la pieza y mucha cosita ahí. Y le agradezco por todo. El alcalde de Palmira, Ritter López, siempre ha estado muy pendiente de la comunidad, tal como lo hizo en el corregimiento de Boyacá, donde llevó víveres y colchones. Con esta ayuda que realiza la Comuna 1, hace parte también de la intervención social que viene adelantando. Hoy estamos precisamente aquí en la Comuna 1, el 26 de febrero pasado, hubo un vendaval, donde se vieron afectadas varias viviendas del barrio Hugo Varela, Caimitos, Coronado. Y pues hoy estamos haciendo aquí presencia de parte del doctor Ritter López, alcalde municipal, precisamente para dar unas ayudas en unas tejas de zinc, de ternil, para estas personas que fueron afectadas por este vendaval. Palmira avanza con Ritter López, el plan de desarrollo ha adelantado y se viene socializando con la comunidad.